hola amigos el día de hoy estamos nuevamente con nuestro amigo mogo y nos va a enseñar a hacer una pistola con ligas hola como estas bien y los materiales que vamos a ocupar son este tubo de cartón que generalmente se encuentran en supermercados como walmart y huesos en las bolsas así en lugares donde están las bolsas o sea las bolsas de plástico que ya ya se acabó el tubo también vamos a ocupar cuatro ligas yo uso de este paquete porque son resistentes y también cuatro pinzas que tienen que tener un sobresaliente al final al final de donde cierran así para que cierren bien la pistola después un plumón puede ser de cualquier color pero yo utilizo el verde porque es un color que va a marcar bien los números y podemos ver bien para disparar o sea saber en cuanto tenemos que disparar también una hoja de papel y algo con que escribir y pues tijeras y lo primero que vamos a hacer para comenzar la pistola va a ser agarrar este el tubo y vamos a cortar aquí aquí un pedazo así como aquí yo ya lo tengo hecho van a cortar aquí un pedazo así tengan cuidado con que no se sobresalga así mucho porque puede generar que la liga se meta y no salga disparada entonces aquí y después del lado opuesto también van a cortar igual después de aquí entre estos dos les va a quedar aquí un espacio mira entre este y este les va a quedar aquí este espacio lo cortan igual que en estos y le cortan su puesto o sea este y al final les tiene que quedar así uno dos tres cuatro así cuatro y cuatro vacíos después vamos a anotar los números del uno al cuatro hacia abajo y del cuatro al uno hacia abajo y del cuatro al uno hacia abajo al lado y después lo que vamos a hacer es agarrar las pinzas las vamos a agarrar así y vamos a ponerlas aquí en mí bueno miren aquí en este para que no se confundan uno vamos a poner aquí uno dos aquí al lado bueno casi arriba aquí tres y aquí cuatro lo que tienen que ver es que si pueden apretar bien la pinza o sea para que se abra y no no apreten la otra o sea miren aquí puedo apretarla bien uno dos tres cuatro si abren bien entonces ya podemos seguir y lo que va a seguir es que en cada miren nos vamos a posicionar en una pinza y aquí vamos a anotar 1 y un 4 o sea vamos a anotar 1 y un 4 al siguiente 2 y 3 mientras siguiente 3 y un 2 y en el último 4 y un 1 y esto nos va a servir para que cuando pongamos miren ya vamos a comenzar ahora sí y les voy a explicar para que pusimos esto los números de afuera van a ser en en el orden en el que vamos a poner la pinza entonces aquí tenemos el 1 vamos a agarrarla la ponemos aquí entre estas cosas así para que se no se salga tanto y vamos a como aquí tenemos el 1 afuera ponemos aquí la ponemos aquí y cerramos la pinza y ya quedó después agarramos otra liga y si está dura podemos hacerlo así para que se estire más y nos vamos al 2 de afuera y aquí tenemos el 2 y ponemos 2 y bueno miren si queda así en medio lo mejor es que la abran y la vuelvan a poner bien porque en estos casos casi siempre se salen y pues no no se cargan bien después de 3 de afuera miren esta anda medio ahí se me olvidó decirles que tengan cuidado cuando aprieten una liga porque puede pasarles esto y a veces va a ser necesario volver a poner todas las ligas pero en este caso no porque no afectó en los dos para casi no miren aquí si se va a salir entonces agarramos y cerramos bien y ahí anda y ponemos la última bien aquí no entonces la vamos a estirar así y ya se tiró más y volvemos a poner y ahora hay los números de adentro o sea los que están junto a la pinza van a hacer el orden de que vamos a disparar una vez con la arma ya cargada vamos a ver los números de adentro o sea al lado enfrente de la pinza de estos de aquí adentro y vamos a buscar el 1 y después vamos a ir esperando del 1 al 4 y sólo tenemos que presionar la pinza que anda enfrente del 1 y del 2 y así y en sucesivamente agarramos y apuntamos después del 2 después de 3 y el 4 y ya tenemos lista nuestra arma esto fue todo por hoy y no olviden darle like si les ha gustado el vídeo y suscribirse si no quieren perderse de vídeos como este invento y otros inventos como este adiós adiós